¿Sabes cuál es la mejor manera de comenzar tu día? Con un delicioso smoothie de ver el café, preparado con ingredientes frescos y saludables. ¿Y qué tal un desayuno con uno de nuestros deliciosos y variados sándwiches, grubs, omelettes o pastelitos? Y para el almuerzo, te ofrecemos una vasta selección en ensaladas, carnes y pasta, todo preparado al instante y con ingredientes de la mejor calidad. Ah, y aún no te he contado de nuestro servicio de catering, ideal para acompañarte en tus ocasiones especiales. Ver el café, where fresh is best. Te esperamos en el 1168 de Tinnock Road, New Jersey.